Una tarde caminando por la playa Una linda chamaquita me encontré Me trae un bikini diminuto Como tiburón hambriento me acerqué Llegué con la intención de conquistarla Y de frente una sorpresa me llevé Salió plebito, la plebita, se lo plebito Y es que de espaldas se miraba muy bonito Salió plebito, la plebita, se lo plebito Salí corriendo porque le colgaba el cinto Ahí con su chingada madre Salí chicoteado con la gotera Y te hagan cuidado pariente Que está cabrón al cinto Yo le quiero aconsejar a mis amigos Que se crean tiburones como yo Que se fijen antes de pegar el brinco Pa' que no cometan ese mismo error Llegué con la intención de conquistarla Y de frente una sorpresa me llevé Salió plebito, la plebita, salió plebito Es que de espaldas se miraba muy bonito Salió plebito, la plebita, salió plebito Salí corriendo porque le colgaba el cinto Y esto es Tweets Music Group Salí corriendo porque le colgaba el cinto Salió plebito, la plebita, salió plebito Gracias.